¿Vas a marchar este 8M? Tips de seguridad digital para protegerte a vos y a tus amigas antes, durante y después de marchar. Antes de ir a la marcha, asegúrate que siempre tu celular esté cargado. Si tienes un cargador portátil, mejor. Asegúrate que siempre tu celular esté protegido con contraseñas que pueden ser PIN, huella dactilar, reconocimiento facial. Coordina siempre un punto de encuentro con tus compas a través de apps de mensajería siempre cifradas. WhatsApp, Telegram, Signal, Element y otros. Durante la marcha, si te sentís un poco insegura, siempre envía tu ubicación a una persona de confianza. Si presenciás una represión policial contra las manifestantes, siempre busca evidencia, graba, toma foto. Si vas a filmar la marcha y hacer cobertura, trata de evitar exponer imágenes de personas menores de 18 años. Mantén siempre bloqueado tu celular con contraseña. Así evitarás que cuando te quiten, no van a poder acceder a tu dispositivo. Después de marchar, avísale a tus amigas y familia cuando llegues a tu casa. Toma agüita y descansa. No te olvides de cambiar todas las contraseñas y avisar a tus contactos si es que te robaron el celular. Este 8M marchamos libres y seguras porque no nos cuida la policía, nos cuidan nuestras amigas.